hola cuco buenos días buenos días don baldo buenos días aquí estamos saludos a todos los que están en el canal del tío cuco y del tío baldo y del tío rafa este vamos a hacer unas carnitas hoy baldo ¿y si me va a invitar? si claro que puedes hablar ahí no importa no oigan que te oigan hablar ok y si vamos estamos pegando aquí con la tía la margarita a los ajos para igual para hacerle las carnitas ¿cómo ves? no está buenísimo y luego ya después de esto y acá a ver vamos a ver como tiene el tío cuco acá estamos sellando la carne mira la carne ya está lavada toda esa carne que ves ahí si ya está lavada ya está lista para meterla aquí al canal para que se quente y ya lo tomamos ahorita mira mira como se está poniendo de un color vermeso ahora entonces y esto es para detener que los líquidos de la cabeza llegue y no se desbarate entonces tu cuco puedes sellar la carne hay que sellarla para que no se desbarate y se amaciza y queda bonito color doradito bonito entonces por eso que las carnitas salen muy chapeteadas por eso es mucho claro y hay manera de hacerlas sin eso pero vamos a hacerla hoy y las hemos hecho así unas carnitas que estén buenas que se olcan muy buenas que sellan bien las personas el color el color el color regular llama la atención y ahorita estamos en eso y estamos acá con la margarita pelando los ajos a ver vamos a ver los ajos que ya pelaron estamos pelando los ajos para eso los vamos a licuar su baldo y los vamos a ya cuando pongamos toda la carne les vamos a echar ahí para que la carne se ponga buena a cual tiempo se le ponen los ajos al tiempo que ya está toda la carne adentro del otro caso o sea lo vamos a echar en este caso este baldo mira a ver a este otro estamos sellando en este y luego vamos a cambiarla toda a este caso nuevecito nuevecito para que si claro o sea que haga cuenta que lo estás trenando andale hoy los vamos a trenar hoy 6 de mayo si hoy 6 de mayo por cierto ayer cumplí cumplí años yo eh dígales a todos que le manden un abrazo cumplí 65 años pero dígales a todos que le manden un abrazo que sea al pobre viejo eh como quiera yo ya llegué baldo a la mejor hay otros que no alcanzan si yo vengo yo vengo atrás de usted cojale yo te de eso esperamos en dios que si esperamos que tengan al fin yo cuando apenas tenía 50 años dije ya o serio pues si yo es que ya oiga no me des unos malos consejos este porque ya llegué a los 65 ayer al 5 de mayo cumplí 65 años sirve de 58 mayo 5 de 58 como la ves no está bien oiga yo porque apenas voy a llegar a los 50 ya me está asustando no 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 pues por eso te digo si apenas vas a llegar a los 50 te voy a ir madreado no cuando yo llegue cuando yo llegue a los 50 te cuento que le voy a sacar la vuelta si mejor te lo sacas a los 50 si ya te digo baldo y luego la tía margarita va a ser aquí una agua fresca mira a ver si margarita enseña a ver que nos enseñe la tía margarita la tía margarita también tiene que enseñarnos ahorita vamos a hacer un agua de fruta la mitad de la fruta va licuada y la mitad va partida en pequeños pedazos entonces y va a llevar lecherita va a llevar esto va a llevar hielo y ahorita van a mirar el proceso muy bien entonces ahí está la guayaba lleva guayaba lleva fresa lleva papaya lleva melón lleva piña muy bien pues ya estuviera lista ahí estamos y luego va yo creo que podemos ir a ver para que vea lo que está yendo el tío Rafa vamos a vamos a enseñarles un poquito aquí los arreglos que tienen están muy bonitos miren la tía Lorena gracias la tía Lorena que se puso a trabajar que vengan y el tío Rafa se gusta él haciendo sus comidas vamos a hacer un pequeño video aquí para mostrar todo lo que estamos haciendo y que estamos aquí como amigos y estamos recuperando juntos como los tres de los tres tíos que quedan los tres bandidos si los tres rateros pues miren como esta cosa no había tiempo para hacerlo ordenamos los chicharrones cortados pero como los cortan con la sierra se le queda la boronita entonces cuando los metan al caso va a ser un batidero y toda esa borona se va a quemar entonces lo que estoy haciendo aquí es limpiándola para cuando para que la bodega y don don y yo lleguen nomás a ir y venga ir ir que ah es la chicha de tío Cuco ya empezamos ya empezamos más ir ir este si lleva chicha tío miren aquí le estamos lavando para que todo quede listo para echarlo listo al caso que todo quede bonito miren la pata también pues la gente miren que viene que venga a disfrutar como le hacemos de un choccio Chucu enseña una pata a ver levanta una pata aquí le voy a enseñar levanta la más derecha para ahorita eso a ver Chucu imagínese imagínese parla así derecha pero enséñala bien ahí está cuando te toque una de estas no le pegue el retorcicón con eso que no vas a aventar si ya está bueno pues si mire aquí estamos limpiando todo esto porque mire tío como se mira ahí arriba del bote el bote pues está lavado también le echamos hasta vinagre para que se limpie para que no tenga bacteria o lo que sea le echamos jabón ahí está el jabón este todo está muy mire ahí se mira todo esto todo esto lo vamos a lavar ahorita es como el acerrín cuando cortan la madera pero el acerrín lo tira uno este no lo vamos a comer entonces esto mancha la manteca yo pienso yo pienso que con lo que se está tirando ahí yo pienso que hacíamos unas gorditas unas pupusas unas pupusas pero si mire pues se mira batidero pero donde no hay batidero no hay no hay nada así de que luego quiero mostrarles la gorra del tío Cuco a ver tío Cuco aquí está el regalo a la tía Lorena para el tío Cuco unas gorras que me hizo me regaló acérquese un poquito más aquí está esta gorra que ya ahora es de mi canal oficial ¿verdad? oficial tío Cuco exacto al que quiera suscribirse aquí está ahí está como se suscriben es una gorra con un sombrero una gorra con un sombrero es lo que representa al tío Cuco gorra con un sombrero hoy estoy usando esta gorra porque fue un regalo que hizo la tía Lorena ahí está o sea que el viejo del sombrero no oranda ahora voy a aprovechar pues gracias a la tía Lorena que le regaló vamos a sacar las caras que ya tenemos selladas al otro caso para si quieres acompañarme para que vean claro que sí nomás vamos a dar gracias a la tía Lorena por la cachucha que le dio yo ya le damos las gracias a la tía Lorena y aquí estamos y porque la vimos trabajando traigo la cachucha que me regaló la tía Lorena y también y también le vamos a dar las gracias al tío Rafa y un abrazo para el tío Rafa ¿verdad tío Rafa? no, pues a mí no tiene porción ¿cómo que no tío Rafa? ¿cómo que no? no, no, no a mí no tiene porción es más es más tío Rafa que se lo vamos a dar doble sí, de a doble a ver si el tío Rafa sí, dale, dale y dale del otro por mí también este fue doble este fue doble ahí está ahora vamos no pues oiga tío Rafa si no le da un abrazo nos va a echar un manguerazo mire nomás la manguera tiene una presión de agua muy caliente no, pues mire aquí estamos otra vez como dijo el tío Rafa los únicos tres tíos sí, dos, dos ¿a poco? sí, pues ya no hay más ya no hay más y luego los otros se están yendo ¿y luego don Chorizo? sí, pero don Chorizo es el tío ya no, don Chor don Chor don Chor es como el doctor es el que es de la cuadrina es el doctor él más viene ya se visita y vámonos a ver vamos a enseñarles pues para acá vamos a enseñar vamos a enseñar el trabajo de tío Cuco vamos a hacer esto y estamos al giro aquí vamos a ver como se dispone las demás hasta pegas porque de qué manera que chulada a ver Chorizo como se están pariendo enseñe mi una poquita ya casi saque un pedazo saque un pedazo si si las veces dicen ya están para comer ah sí esa ya sirve me la envidia ahora hay que sacarla de aquí vamos a dirigir la venda y a la otra para la casa allá en aquella caja está el cucharón no te olvides esta es para cuando cocine a ver vamos a ver lo que está haciendo esto lo vamos a aventar a este caso para luego acomodar todo y empezar a poner acomodarla y empezar echar la manteca que ya abrimos tu baldo si y vamos a abrir esa otra que está ahí antes de ponerla a casa muy bien pero lo importante ahorita es el sellamiento de la carne si y también quiero mandar un abrazo a la tía y saludos para la tía la tía la tía un abrazo y estoy aquí con el viejo si da si que va a ver oiga don Coco ya llegó ya llegó el amigo troncoso vamos a esperar troncoso que bueno a ver si ya me toca que lo voy a dejar si si quiere ser uno de los primeros ok entonces como te digo aquí vamos y a ver como nos quedan vamos yo pienso va a estar bien muy bien muy bien ahí la llevamos ahí va entonces yo te digo vamos a pasar a este caso y luego vamos acomodarla para para poner la carne gruesa abajo con toda la carne gruesa va abajo Tio Cuco si las porcillas se echan en la parte de arriba se echan como una media hora una hora dispuesta muy bien para que este entonces ahora que sigue Tio Cuco ahora vamos a seguir sellando la tánula agua no se vaya a quemar Tio Cuco si si no se queme no se queme déjelas recarguelas en la pared mejor recarguela no lo que no quiere es manchar en caso de de esto si si quiero que me dé una en el video salga el señor troncoso que tengo ganas de conocer personalmente ahorita le va a dar un salud y un abrazo que bárbaro si que bárbaro ahorita termina de echar las carnitas y ahorita vamos a saludar a nuestro amigo Ismael troncoso y a su esposa y su familia que van llegando por ahí va por ahí va llegando ahí está en su troca perdón ahí está entonces Tio Cuco deja terminar ahorita vamos para para que para que le salude limpiense las manos agarra el papel vamos a saludar a nuestro amigo Ismael troncoso y a su esposa que acaba de llegar ¿qué tal? ¿qué tal? aquí le estoy al Tio Cuco mucho gusto ¿cómo lo ves? para la frecada que bárbaro que gratitud señora hola buenos días Ismael ¿cómo estás? ¿cómo estás? bien, bien, bien soy el Tio Cuco famoso ¿cómo lo ves? para los perros ¿cómo estás? buenos días ya lo miramos como que no aguanta mucho como que ya se anda yendo pero todavía anda pero ahí estamos como dijo usted muchos no a lo mejor no vamos a llegar allí así es de que a usted no le gusta salir mucho a la cámara ¿verdad? te respeta te respeta todo ya se puso colorada pero el tomo ya la agarró no, no se preocupe el Tio Cuco tenía ganas de darle un abrazo a nuestro amigo Ismael Troncudo igualmente todo el tiempo lo veo ahí en su canal de usted ya le digo y yo decía hay que conocer al señor Troncudo si, no, pues aquí estamos estamos apoyándole gracias ya le digo me da mucho gusto conocerlo a usted y a su esposa y ya le digo yo soy el mentao famoso tipo que hablan muchos de él siempre mira los videos pero como él no pero como él no sí, le doy dos rayes no, no diga este no speak el inglés antes yo traía el canal y pues le comentaba pero el de Tomo está mirando todos los canales así es de que no soy un comentarista yo más vale no comentar para que no voy a dar una que digan ya le querró este no, está bien, está bien como quiera aquí estamos y me dio mucho gusto conocerlo igualmente y aquí andamos y estamos preparando algo para empezar disfrutar este día si, si, que bueno, que bueno ya le digo pues si, el tío Cuco ahora anda bien mentejanao, mire, ahora trae hay una de las mentiritas ahí arriba ahora si trae su gorra a mí me va a ir para que a él le canten las medidas al tío Cuco porque ayer fue su día, su cumpleaños no, no, pues entonces no, pues aquí ande sale, ¿verdad? al ratito, dígale tenemos, tenemos, tenemos este vamos a tener, tenemos a mucha gente que cantarle, si, claro casi todos nacieron en este mes son por la gente muy peligrosa esa que nacen estos meses ya les digo vamos a, ya estuvimos aquí si, si, lo pasaje habré aquí ándale, entonces con permiso deje y voy a acá y sígueme grabando ahí o si quieres vengase para acá a ver tío Cuco, por qué para, para que siga la cosa a ver tío Cuco, vamos a ver que, que está haciendo el tío Cuco y hay que darle muchos saludos a todos los que los que apoyan del canal del tío este vamos a saludar a todos los suscriptores a todos los que están allí esperando algo del tío Cuco aquí estoy y muchas gracias por estar apoyándome a pesar de que yo no estoy haciendo mucho pero estamos aquí, al pie está dando saludos a las personas conocidas esto no porque hay gente que no nos está viendo pero nos está apoyando oiga, el amigo Chepe Ram dice que quería verlo con la cachucha hoy o pues hay que hacer la cachucha del carro pero él no trae, ya, ya a ver si viene Chepe Ram salud para Chepe Ram porque gracias por la cachucha yo le traigo otra a él ¿oh sí? sí ok entonces si viene voy a tener gusto como dijo él para que la tía lo reconozca yo le traigo la de él para que también lo reconozca oiga tío Cuco y creo que va a ser el único oiga tío Cuco pero no se vaya a ir con él no, no, no no hay pendiente yo ya sabes que soy muy mal si, 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 no se vaya a ir con él porque no, Chepe que no tenga miedo lláveme entonces yo también le traigo una para que lo reconozca la esposa como me reconoce la mía andeles todo va a ser muy conocido muy bien vale, dígame Rafa aquí estamos usted es macho o macho menos no, machísimo machista 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 no machista no no, 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 pues cuando ni viendo oiga tío Rafa nomás le digo que si viene Chepe Ram no sabe ir con él no, no, no yo ya sabe el viejo que se usa toda la madre los dos es que es un hombre así no, no, no porque ya ve lo que dijo la otra vez dijo no no dijo si yo hubiera sido vieja vivir contigo si yo hubiera sido vieja pero como no soy vieja pues no hay pendiente yo miro como que está muy lenta la cosa ahora, ¿no? no, mira ya está, ya está viendo, mire ahí lleva el puerto tío Cuco mire tenemos que hacerlo con ¿eh? si le supo más a esta cosa así, no, mejor así porque como que ya se hambre, ¿no? no, no sé cuánto ¿me aguanto? ya tenia que ir al Maidano a comer los sangres te dijiste, nos levantaron muy de madrugada dijiste que tú no, 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 te dijiste que a las 5 y rejó llegó hasta las 5 y media cuando le hablé acababa de darme la limpia a las 5 yo ya andaba cortando los limones si me gano pero no me habló se le está tirando allá el juguito ya la birria está parada a Margarita un poquito mire, la tiene Margarita se anda puliendo también allí está bien a ver, se anda haciendo una birria aquí vamos a bajarle vamos a bajarle un poquito aquí a la lumbre, ¿verdad? claro, un poquito para que no se le batita que la deje así como se viene y aquí el tío Waldo ya tiene todas sus cosas todas sus cosas por ahí está ahí está el disco famoso este y ahí está el casito también famoso donde vamos a hacer los dulces ¿verdad? para tratar de cambiar las cremas ¿cómo ven? ¿verdad? un platito para parar el juguito que está cayendo a ver, muétreles un poquito la birria, mujer es una birria al estilo tía Margarita ¿verdad tía Margarita? ¿los vas a invitar a la birria? el que guste ¿sí? a ver como que ya huele a a ver ya mire que va a ser una agua de frutas la tía Margarita pero yo ya fui a robar un pedazo de melón porque dice que está hay mucha hambre el viejo anda muy atrasado dijo que a las 5 iba a empezar y no más que horas son ya estamos a mediodía casi pero va a ser cena no te preocupes va a ser cena pues gracias por los los limones tío Baldo mire yo creo que entre todo lo que trajimos y lo que trajeron ustedes y por lo que va a traer la gente si traen algo como les digo nunca es necesario que traigan porque siempre tenemos todo si pero ya veo que la gente a veces es muy amable que aquí entre una soda una soda lo que sea de todo se les agradece pero aquí siempre se trata de tener todo para que nomás lleguen y a disfrutar así es de que pues la gente que venga en camino aquí la esperamos muy bien ahí estamos vamos a ver tío Cuco para que cierre su video tío Cuco ya vamos a despedirlo si ya vamos a despedir este video tío Cuco este video muchas gracias por estar viendo el canal tío Cuco y estar apoyándolo y saludos para todos y vamos a seguirle aquí si y déjale que le manden un abrazo porque es su cumpleaños ay mandenme un abrazo por el cumpleaños del viejo que cumplió 65 años soy de 1958 ahí está y miren aquí estoy todavía flaco como siempre no voy a poder subir de peso entonces parece como Fernando Almada por ahí por ahí le falta la pistola y el sombrero y andan matando no no eso no eso no eso no bueno pues voy a despedirme de todos y muchísimas gracias a todos mis suscriptores y a todos los que están allá a los que nos apoyan a todos los canales del tío Rafa el tío Baldo y para adelante muchas gracias a todos y hasta el próximo video vamos a ver y podemos hacer otro más posiblemente si hay chance podemos a lo mejor vamos a hacer un en vivo entonces nos vamos a despedir aquí con la tía Margarita con la tía Margarita a ver y está ella cocinando también tía Margarita ya nos vamos a despedir andale no les amenazgo no 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 pues aquí está voy a hacer un agua de fruta a ver a ver si le gusta bueno vamos a esperar que llegue el tío quien sabe que te tenga mejor vamos a dejar así sí y luego hacemos otro video después tío Rafa nos despedimos pues está disfrutando este es un melón es que anoche estuvimos aquí como hasta la una se siente crudo ¿verdad? se está acomodando todo andamos desvelados cansados pero con ganas de de entender a la gente bien de seguir adelante así es de que un compromiso que nos echamos y pues venganse amigos venganse venganse arrímese vamos a despedir el video del tío Cuco ahora ahí saludos mandenles saludos a todos los todos del tío Cuco no no pues un saludo ahí para todos los suscriptores ahí del tío Cuco y saludos para los suscriptores del tío Ismael Ismael y que le apoyen aquí que me apoyen a mí que le apoyen a él que vean su canal y que le pongan ganas de todo un poco 23 de todo un poco 23 para que se suscriban claro 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 que sí mucho gusto en conocer al señor Ismael denle un abrazo Tío Cuco denle un abrazo aquí el señor Ismael aquí estamos y me dio mucho gusto conocerlo igualmente aquí estamos y pues aquí vinimos ahora aceptando la invitación que nos hacen vamos a ver qué tal se pone esto yo pienso que bien yo pienso que bien con la voluntad de arriba porque claro que así y nos despidemos de este video y muchas gracias y y que nos gracias por el apoyo y aquí estamos